Ay, no, es que también la misanita se pasa, nos quiere jalar a todos. Oye, oye, ¿podemos cambiar de sitio, amor? ¡Desconfianistas! Oye, ¿acaso mi mamá tiene la culpa de que nadie estudie? Ya, bueno, en eso tienes razón. Entonces la culpa es de mi Monicaco, ¿sí? ¿Qué? ¿Yo por qué? Tú me distraes, pues. No es cierto que yo antes hiciera chacuna. Éramos un gran team, Toni. Ya, bueno, pero ¿y si en vez de pelearnos vamos a estudiar todos juntos para el examen de mañana? No, primita, tú sabes que eso es imposible. Yo necesito una nota alta para pasar. ¡Qué suerte tienes! Yo necesito un 20, o si no me jalan por milésima vez. Ay, qué bruto. ¿A quién le has dicho bruto? A nadie, al aire que está. Mi mamá no tiene la culpa de sus malas notas. A ver, Lili, es que ha sido un año difícil, pues tienen que entender. En sí las clases virtuales son muy diferentes. En eso sí les voy a dar la razón. No sé nada, ganan a estudiar. En general la pandemia no me logró todo. Menos mal, yo ya acabé el colegio por eso, paus. ¡Au, au, au! ¿Qué tienen? Escúchame, Lili, tienes que decirle a tu mamá que nos deje un examen facilito, pues. ¡Imposible! Llego a hacer eso y me jala a mí. Bueno, chicos, yo me voy. ¿Vas a estudiar a tu casa? No, eso ya es por las puras. Yo voy a ir a hacer mis maletas. ¿Qué maletas? ¿Qué estás hablando? Sí, Michelle, cuéntales, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, mi mamá le dijo que ya no quiere vagos en la casa. Entonces, o se saca 20, o se va. ¡No, no, no, no! ¡Puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede hacer eso! ¡Es un mamá! No, sí puede hacer eso, Lili. Percy tiene 18. Tiene que volverse por sí misma. El futuro de Percy depende de la nota que le ponga a tu mamá. Así que ya sabes. Nunca he visto a mi mamá poner un 20. He listo el examen de historia. No está fácil, pero el que estudia no va a tener problemas. Mejor apunto las respuestas, no se me vayan a olvidar. A ver. Uno, A, dos, C, tres, A. ¡No puede ser! ¡Que su propia madre lo vaya a botar de su casa! Ya sé, pero ya debe estar harto de ir, pues. Ve de jabones, ve de jabones. Está puesto que ni plata le da. No, igual, eso no lo puede hacer. ¡Ah, hola, mami! ¡No te vengo! ¡Hola, sorpresa! ¿Qué cosa le van de la jabonera? Lo que pasa es que la señora Lupe ya le dio un ultimátum a Percy. Si jala, lo bota. ¡No! ¿Y cuánto necesita de nota? ¡Veinte! Te vi sonreír, mami. No, no, es verdad. No, es verdad. Yo no le deseo mal a nadie, no. Y si Percy necesita repetir para aprender, pues tendrá que repetir. Bueno, ya no va a poder aprender, porque si repite, lo bota. Si lo bota, va a tener que trabajar. ¡No, mira, de carbón! ¡Ay, mi amor! No seas dramática, por favor. No, no, no voy a llorar. No voy a llorar. Toti, y tú también te has descuidado un poco, ¿no? Ay, un poquito, mis, por la pandemia. Tú me entiendes, ¿no? Bueno, si estudias no vas a tener problema, vas a ver. Bueno, ¿voy a dejar que conversen? Sí, sí, ¿le puedo tener algún tumor? Ay, hace tiempo que no te veo, mis. Ay, sí, sí. ¿Qué tenemos que conversar? Lo que pasa es que necesito una ayudita, pues, mis. ¿Ayudita? Mira, ni siquiera quiero las preguntas, porque yo jamás te preguntaría algo así. Lo único que quiero son los temas del examen. ¡Ah! Ya, 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 ya. Por supuesto que te voy a estar claro. Ya, perfecto. Que te doy el tema, punta, punta, punta. Ya, el tema es Historia del Perú. Si estudias eso, no vas a tener problema. Ajá. Es el libro del agua. Y olvídate de Simón, ¿no? Sí. Por una semana. Ya. Gracias, mis. Que buen consejo, mis.